También les contamos que en las últimas horas fue secuestrado el padre de una funcionaria del Ministerio de Justicia en el Departamento del Meta. Las fuerzas militares desplegaron un fuerte operativo para rescatar a este hombre. El presidente Gustavo Petro canceló su agenda para estar al frente de esta acción. En la vereda Las Delicias, vía el municipio de Lejanías, en el Departamento del Meta, fue secuestrado el señor Vicente Ortiz Álvarez, quien es el padre de la Secretaría General del Ministerio de Justicia. Hombres armados llegaron hasta su finca y según afirman las primeras investigaciones, fue obligado a retirar dinero de sus cuentas bancarias, al igual que le pidieron varias escrituras de propiedades que tendría este hombre. Se presume que este grupo armado ilegal estaría pidiendo 500 millones de pesos a sus familiares por su liberación. Sin embargo, en este mismo departamento, horas después, también fue secuestrado el ganadero John Kennedy Osorio, de 45 años de edad. Son dos hechos aislados, pero presuntamente se trataría del mismo grupo delincuencial quien estaría detrás de estos dos secuestros. El Ministerio de Defensa está liderando las investigaciones y todo un dispositivo de seguridad de las fuerzas militares está en la búsqueda de los dos hombres. El presidente Gustavo Petro canceló su agenda para atender personalmente este hecho delictivo. Bueno, precisamente los secuestros han venido aumentando en los últimos dos años en Colombia. Andrea, la saludamos. ¿Cuántas personas han sido privadas de la libertad por lo menos este año? Yo, Joan y televidentes, muy buenas tardes a ti. Se escuche estas cifras. En el ocurrido del año 2021, 342 personas fueron secuestradas y 1,529 fueron víctimas de extorsión. Este año han sido secuestradas más de 450 personas y más de 1.600 personas han sido víctimas de este flagelo de extorsión, teniendo un aumento del 20%. Los secuestros y las extorsiones han venido aumentando en los últimos dos años en el país. Durante el 2021, 342 personas fueron privadas de la libertad y a su vez extorsionadas por grupos armados ilegales y bandas locales. En lo corrido de este año, según cifras del GAULA de la Policía Nacional, más de 450 personas han sufrido este flagelo del secuestro y 1.600 personas han sido extorsionadas en diferentes municipios y departamentos del país, siendo las zonas de conflicto armado como Cauca, Arauca, Putumayo, Bolívar, Norte de Santander, Valle del Cauca y Antioquia, donde operan estos grupos armados y bandas locales, quienes piden millonarias recompensas para liberar a estas personas privadas de la libertad. El último caso que conmocionó al país fue el del menor de dos años de edad, quien duró 72 horas secuestrado en el departamento del Cesar. Estos sujetos pedían 100 millones de pesos por su liberación. Sin embargo, el GAULA de la Policía Nacional logró rescatarlo con vida y capturar a tres personas implicadas en el rapto de este menor.